De nuevo vino Inete, con los ojos de intuna, la rosa sigue llorando. De nuevo vino Inete, con los ojos de intuna, la rosa sigue llorando, no hay pena, como en los ojos de intuna, la rosa sigue llorando, no hay pena, como en los ojos de intuna, la rosa sigue llorando. ¡Gracias!